¿Qué es la colectiva de Antropólogas Feministas? 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 ¿Qué es la colectiva de Antropólogas Feministas 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 y la Nava de Cuesta, nos increpaban y nos decíamos, eso no es un tema feminista cómo defienden a una guerrillera que tiene que ver con la lucha de las mujeres entonces me acordé, porque mire, tiene la forma de acostar y la foto de Isla Navas lo encontré en mi carpeta de maníaca archivista que tengo buscando otra cosa entonces, bueno, lo que el mensaje que quería mostrar como antropólogas feministas era que por supuesto es un tema que nos convoca porque nosotras entendemos al feminismo como un movimiento revolucionario emancipador donde no pensamos un mundo para las mujeres con injusticia social ¿no es cierto? y que entonces todo tema de derechos humanos nos convoca lo que pasa es que nuestra lucha como a veces es la que más pasa desapercibida tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo pero la libertad milagrosada es un tema que nos convoca como feministas porque además consideramos que hay una un plus de persecución por ser mujer podríamos hablar de todo lo que significa que algo gozó Virginia esos movimientos populares encabezados por mujeres comunes a América Latina que tiene que ver con justamente el retiro del Estado la reorganización de la reproducción que queda en manos de las mujeres y como esa lucha ha abierto el panorama y tiene unas líderes en América Latina fabulosas incluso Berta Cáceres que fue asesinada por el gobierno de Honduras ¿no? entonces consideramos que Milagro Sala es perseguida por ser india por ser mujer por haberse salido del molde de lo que corresponde a lo que tiene que ser la femineidad tradicional ¿no es cierto? entonces la apoyamos como hace 32 años apoyábamos a Internada de Cuesta gracias 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 Gracias